Hola amigos de HogarTV, me alegra acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Johnny Mo, vengo del grupo de colombaristas y hoy vamos a practicar un poco de latear con colores. Bien, vamos a ver la lista de ingredientes. Bien, bueno, pues como vimos en nuestra lista de ingredientes, tenemos leche, café y vamos a empezar a moler un poco de nuestro café. Tenemos café de Biotá de Cundinamarca. Este café es exceso, tenemos un grano, más allá de 18 tipos de exportación. Colombia es uno de los países con mejores cafés suaves en el mundo, por no decir que somos el país número uno. Vamos a empezar a moler un poco de nuestro café. Cuando hacemos un expreso, lo mejor que puede pasar es que el café sea recién molido para que todos sus atributos salgan en la taza y no hay nada más delicioso que un café recién molido y bien tostado. Este café maneja una tostión media, bien, que es ideal para expreso y la molienda que vamos a manejar es una molienda fina para que los bares de presión que hay en nuestra máquina sean los suficientes con la pastilla de expreso. Bueno, mientras molemos voy a hablar un poco de la presión que tenemos en la máquina de expreso. La máquina de expreso para poder extraer la bebida necesitamos 9 bares de presión para un expreso perfecto. En este caso, esta máquina alcanza 4 bares de presión porque es una máquina casera, para nuestra casa es perfecta, ocupa poco espacio y fuera de eso es muy cómoda de llevar. El expreso es una bebida suave, me refiero a suave en nivel de cafeína, pero cuando hablamos de sabores muy intensas en acidez, dependiendo de la preparación que le demos, tiene algo de amargo y esto hace que sea balanceada con la leche. Bien, aquí ya podemos ver un poco de nuestro café molido, molienda fina, que es la que necesitamos para preparar nuestra bebida. Bien, nuestra máquina está conformada por un grupo, que viene desde acá con el portafiltro, que es donde vamos a colocar nuestro café en la canastilla interior. Bien, entonces, tengo mi cucharita. Para un expreso, la medida que vamos a utilizar en gramos de café es de 7 a 10 gramos de café. A mí me gusta ser generoso y dejar los 10 gramos de café porque esto permite que nuestro espeso sea un poquito más expresivo, digámoslo así en redundantemente, y fuera de eso que se marque más la bebida, que haya menos espacio en la canastilla y esto implica que va a haber menos aire, por lo tanto, apenas tenga contacto con el agua, de una vez va a empezar a soltar los atributos que queremos. Bien, pues aquí podemos ver, coloqué la cantidad de espresso suficiente, la cantidad de café en mi filtro de café. A continuación, lo que vamos a hacer es apisonar de una manera constante. Ponemos nuestro filtro derecho, ¿sí?, hacia nosotros. Esto se llama un tamper o apisonador, que es el que permite que nosotros hagamos una fuerza constante para poder apisonar nuestro café y que no quede en espacios de aire por donde puede pasar el agua. Entonces vamos a hacer una pequeña presión, vamos a tratar de organizar nuestro café en la canastilla. Un pequeño golpe para que las pequeñas partículas que no hayamos apisonado, pues suelten, y vamos a limpiar nuestra canastilla de esta manera. Nuestra pastilla queda perfectamente apisonada para que el café no se sobre extraiga o el agua pase por unos lados y no por otros y el café quede mal extraído. Bien. Bueno. Vamos a hacer nuestra bebida de expreso acá en la máquina. Bien. Después de que tenemos en nuestro portafiltro nuestra pastilla debidamente apisonada, vamos a empezar a hacer nuestra infusión. Un expreso dura más o menos entre 22 a 28 segundos una extracción de un expreso normal. Ya si hablamos de otros tipos de expresos, va en relación de tiempo a extracción de agua. Lo que hacemos en la máquina es extraer los sólidos, los solubles del café. El agua es un disolvente. Lo que hace en el contacto del café es extraer todas sus propiedades organolépticas en la taza. Entonces, colocamos nuestro portafiltro bien asegurado. Luego de eso prendemos de una vez para que empiece a caer de una vez nuestra bebida. Y a partir del momento en que empieza a caer nuestra bebida, empezamos nosotros a llevar un conteo mental de cuánto, dependiendo de cómo queramos la fuerza de nuestro expreso, la cantidad de tiempo de extracción. En este caso yo quiero un restreto, es un expreso corto. Quiero que sea ácido para que tenga un balance con la leche en sabores. Si podemos observar, tenemos una buena crema, un buen color. Normalmente para hacer nuestra bebida siempre tenemos que tener un mise en place que consta pues de repasadores para poder limpiar las tazas y presentarlas. Fuera de eso, para poder estar limpiando todas nuestras bases y finalmente a lo que llegamos, a nuestro latte art, a texturizar la leche, ¿verdad? Bien, pues la máquina consta de una lanceta, ¿sí? Que es este tubito que ven saliendo de la máquina, por donde nos va a salir vapor y el vapor lo que hace es inyectar oxígeno a la leche para que la leche vaya creando microburbujas y también vaya teniendo una temperatura adecuada pues para nuestra bebida. Nosotros estamos acostumbrados a un café bastante caliente, ¿verdad? Pero el cappuccino tradicionalmente es una bebida fría porque, bueno, no fría, tibia porque cuando estamos texturizando la leche la temperatura máxima en texturización para que sea sedosa y agradable y ella tenga sus dulces naturales es de 72 grados centígrados máximo pero nosotros nos gustan las bebidas de 120, ¿verdad? Bien, pues vamos a aprender a tomar un cappuccino. El cappuccino o el latte son bebidas tibias por eso podemos hacer las figuras de latte art. Si dejamos que se nos pase la temperatura en la leche lo que vamos a ocasionar es mucha espuma que es el cappuccino clásico que vemos en los vasos con bastante espuma que parece jabón. La verdad, no les aconsejo tomar esa bebida. Siempre que vean un cappuccino así puede causar malestar estomacal pues ahí lo que pasó fue que se quemaron las grasas de la leche y eso es lo que realmente le causa malestar a las personas y el miedo al café. Cuando aprendemos a tomar la bebida la leche bien texturizada es esa leche sedosa y esa que nos permite hacer el latte art que queremos. Vamos a utilizar la leche en este caso hay tres técnicas una se llama hatching otra se llama fudge y otra vertido libre. Vamos a utilizar una técnica de cada una para ver cómo podemos decorar nuestra taza y hacer que la bebida sea más agradable visualmente no solamente en sabor. Bien, para texturizar lo primero que hacemos es pulgar nuestra lanceta esas goticas de agua pueden cortar la leche en el momento en que empezamos a texturizar. Vemos ahí que ya está saliendo vapor el vapor que sale de estas máquinas no es muy peligroso. Luego de eso pues ponemos nuestra jarrita abrimos y empezamos a texturizar. ¿Cuál es la clave del texturizado? Bueno, de la cremosidad de la leche. La idea es que la punta de la lanceta no entre hasta el fondo de la jarra sino que apenas esté la mitad de la punta debajo de la leche y la otra mitad arriba para que permita que el vapor que sale inyecte oxígeno. Fuera de eso vamos a dejar que se forme una turbulencia en la jarra que sea redonda. Esta turbulencia lo que permite es que la leche no se vaya a sobrecalentar y que gire y que se caliente en toda nuestra jarra. Y por último la temperatura. La temperatura ideal es la que resista nuestros dedos apenas toquemos la jarra. Entonces vamos tocando nuestra jarrita y vamos viendo cuánto se calienta y a medida que se va calentando ya sabemos que nuestra leche está lista para servir en la bebida. Siempre lo ideal es primero sacar el expreso y luego nuestra leche porque puede pasar que en el momento en que estemos sacando el expreso la leche se nos enfríe. Nuevamente pues tenemos que limpiar nuestra lanceta para evitar que la leche se seque y pringamos. Normalmente cuando se texturiza entran partículas de leche a la lanceta y esto puede contaminar la caldera en algunas máquinas en esta no pasa nada lo máximo que puede llegar a pasar es que se tape y pues no queremos que nuestra máquina se dañe ¿verdad? Bien ya después de que hemos limpiado pues nuestra lanceta estamos listos para lo que vinimos a hacer a vertir. Bien si alcanzamos a ver la leche sedusa si hay una temperatura adecuada ahora vamos a romper micro burbujas con un golpe en una base en seco dos golpecitos si quieren podemos tapar nuestra jarra en la parte superior para que la leche cuando la golpeemos no caiga en nuestras caras o en otros lugares y empezamos a girar de manera que le vamos a dar brillo a la leche para que se vea más sedosa más agradable bien bueno vamos a hacer nuestra primera técnica vamos a hacer una técnica de latear color y con estilo libre tenemos acá nuestros colores vamos a colocar un poquito de color en nuestra leche ya no podemos sacarle más brillo porque ya sería combinar el color con la leche bien simplemente vamos a dejar unas gotas de color y vamos a empezar a vertir bien entonces sacamos un poquito de leche por aparte porque necesitamos que finalmente lo que llegue a nuestra jarra sea nuestra crema y aquí empezamos nuestro arte nuestra primera bebida se llama vertido libre porque en el momento en que inyectamos la leche a la taza no tocamos nada más no utilizamos otra herramienta más que nuestra jarra y nuestro vaso y acá podemos observar una pequeña rosa muy linda para las personas pues que les gusta que su bebida se vea mejor se presenta en la mesa y voilà nuestro primer latear color espero que lo disfruten vamos a hacer nuestra segunda técnica recuerden que lo importante siempre de una técnica de latear es que haya un contraste que la figura quede en el centro de la taza que nuestro expreso se reparta al borde cuando la persona lo vaya a tomar lo primero que va a probar es el café que es lo que realmente queremos cuando yo estaba vertiendo lo que hacía era este movimiento para subir nuestra crema de expreso y luego bajé la jarra y empecé a decorar suavemente para darle el contraste que finalmente vemos en la taza bueno después de que nuestra jarra esté nuevamente fría y limpia vamos a colocar más leche y vamos a hacer nuestra segunda técnica llamada esta vez vamos a hacer una técnica con fudge vamos a incluir salsas de colores en la primera lo que hicimos fue integrar colorante de una vez a la leche en el momento en que estábamos texturizando después de texturizar y darle brillo colocamos unas gotas de colorante y empezamos a vertir ahora lo que vamos a hacer es texturizar vertir y colorear con salsas de chocolate o con salsa pues con salsa de color vamos a hacer un mocachino en este caso que es la bebida que más normalmente las personas utilizan para para esta técnica de vertido con salsas de colores después de que ya limpiamos nuestro punzón tenemos nuestro espeso de color vamos ahora a texturizar nuevamente recuerden siempre purgar limpiar y ahí si empezamos a texturizar una muy buena clave que tenemos para texturizar la leche es no acercar la lanceta a las paredes de la jarra para que no se caliente ni tampoco dejar la lanceta en el centro de la jarra esto va a ocasionar que la leche se caliente y no que texturice entonces no nos va a salir crema vamos a tener una leche caliente y es cuando la mayoría de nosotros los baristas empezamos a sufrir por ello y a pelear con la jarra y la leche pero todo con paciencia y con técnica se puede lograr tengo temperatura una buena clave también para las personas que les gusta la bebida caliente y que en este caso queremos pues hacerle un latear puede ser que pues desturicemos nuestra leche y al finalizar mandamos la lanceta hacia el centro de la jarra y calentamos un poco más corremos con el riesgo de que la persona bueno aquí estoy golpeando y rompiendo microburbujas corremos con el riesgo de que la persona nos devuelva la bebida por tibia por eso debemos decirle a nuestro cliente o a nuestro invitado que la bebida es tibia en caso tal de capuchino ¿verdad? en late podemos calentar un poco más la leche porque no necesitamos tanta textura empezamos a vertir vamos a utilizar un poquito de vertido libre bien es una mezcla ¿verdad? vemos nuestro color en el espreso y ahora vamos a poner colorante bueno este está un poquito denso vamos a mirar con chocolate a ver cómo nos va mejor y podemos combinar y listo nuestra segunda bebida tenemos una técnica con punzón late al color y cría más de color ¿bien? bueno vamos a hacer nuestra última bebida para finalizar vamos entonces primero lo que hacemos es limpiar nuestro primero que hacemos es limpiar nuestro portafiltro de los posibles residuos de expreso que hayan quedado del anterior muy limpio porque si dejamos residuos de café en nuestro portafiltro posiblemente nos vaya a quedar muy bueno acá lo que estoy haciendo es limpiando nuestro portafiltro normalmente en los cafés ustedes van a ver que tenemos un repasador negro que este es el que nos permite limpiar pues nuestro portafiltro y dejarlo limpio sin ningún residuo de café para que la bebida no nos vaya a quedar amarga o con sabores ha quemado nuevamente colocamos nuestro café que ya hemos molido previamente ya sabemos que son de 8 a 7 gramos perdón de 7 gramos a 10 gramos por bebida de expreso más o menos para un expreso doble entonces sería el doble si son 7 pues vamos a utilizar 14 si son 8 16 y si son 10 20 un golpecito pequeño para que baje nuestro café y se dosifique apisonamos nuevamente con nuestro tamper o apisonador ¿verdad? y nuestra pasta nuevamente está compacta vemos que es una molienda fina repito nuevamente siempre tener una brochita a la mano que es la que nos permite limpiar nuestro lugar de trabajo y pues todos estos residuos finalmente van a un azafate no lo tengo acá en el momento para mayor comodidad pero aquí tengo el azafate en donde vamos a abiotar los residuos de café que ya no vamos a usar no se puede volver a reutilizar un café después de extraído muchas veces la gente pregunta eso ¿y qué van a hacer con ese café? ese café ya no se puede utilizar porque ya les trajimos todas sus propiedades lo más rico del café si lo volvemos a usar posiblemente nos vamos a enfermar porque ya quedan solamente las toxinas del café allí entonces nos vamos a tomar todas sus toxinas y eso nos puede hacer mucho daño ¿bien? bueno vamos a hacer nuestra extracción de café colocamos nuestro portafil trofijo recuerde que empezamos a contar para un café ristreto que es un café ácido de acidez brillante o sea se palpa de una vez al probarlo vamos hasta los desde los 16 segundos de extracción a los 18 para un expreso normal hasta 25 segundos y dependiendo el café ya hay expresos que se dejan manejar hasta los 28 o hasta los 30 ya tenemos nuestra bebida nuevamente vemos la cremosidad del café y nos dirigiremos a preparar ahora nuevamente nuestra leche texturizada vamos a hacer acá otro mocachino vamos a dejar un color normal esta jarrita es una jarrita de EP14 ¿sí? alcanza para dos tazas esta es EP12 disculpen hay medidas de para dos tazas para cuatro tazas esta particularmente alcanza para una o para dos dependiendo del tamaño de nuestro vaso pongamos nuestra lanceta con cuidado de no irnos a quemar de todas maneras porque ella sí se calienta texturizamos nuestra leche el café es amor es pasión como ustedes pueden ver he tardado bastante tiempo solamente para decorar unas tazas y llevar un café a la mesa todo trata es de esa pasión de ese amor de esas ganas de darle a la gente pues algo distinto algo que llame la atención que es finalmente pues lo que mueve cada negocio pero más allá del dinero o más allá pues de de la fama lo que implica el barista y el mundo del barista es ese amor por el café esa pasión y ese respeto al cafecultor a la bebida ese respeto que se guarda por no enfermar al invitado ¿verdad? por eso es importante que cada uno de nosotros pues como baristas como consumidores de café valoremos el trabajo de cada cafecultor y de cada persona que está detrás de la taza para esto hay muchos procesos de selección de tostión y cada persona si se imaginara todo lo que conlleva una taza de café estaría más y más enamorada y no le importaría pagar el precio que sea por una buena taza de café nosotros en Colombia somos productores de café pero la gente en Colombia no quiere aprender a disfrutar de una buena bebida entonces los invito a que disfrutemos del café lo aprovechemos aprovechemos nuestras zonas térmicas y aprovechemos que estamos en el mejor lugar del mundo para probar el café que es tipo exportación y no solamente que lo tengan las personas de afuera mocachino con vertido libre y aquí lo que vamos a hacer es un sin salsas sin nada únicamente utilizamos nuestro vertido libre y el punzón y lo que vamos a hacer es decorarla un poco acá ¿verdad? limpiamos y aquí lo que vamos a ver es un pequeño león bueno para los que alcanzan a notarlo de pronto acá no puedo agachar mucho la bebida pero pues espero que la puedan ver en fotografías o en la página de Hogar TV bien aquí tenemos nuestro nuevo espresso creo que ha agotado mi leche pero más allá de agotar la leche creo que las tres bebidas que hemos preparado llaman mucho la atención en una mesa y quiero que ustedes la compartan que practiquen que lo intenten no importa cuánto tiempo se gasten lo importante es aprender y lo importante es divertirse este es un mundo de diversión si lo sabemos aprovechar podemos llegar a descubrir muchas cosas en el café mi nombre es Yonimo les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook Instagram como Colombaristas y los invito por favor a que se unan a la red a que conozcan más del café y a que sigan viendo este programa tan maravilloso que nos da la oportunidad de aprender muchas cosas muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!